Es cierto, yo creo que es cierta esa apreciación. De hecho, Ethel no tiene que rendirle cuentas a ninguna vanguardia internacional, porque Ethel ya había hecho lo suyo. Ethel venía de hacer un análisis y ponerse en la escena internacional cuando pintaba lo que pintaba viviendo en Estados Unidos. O sea, Ethel es una mujer que estaba construyendo un lenguaje en función de lo que se estaba dando en el tiempo, pero muy rápidamente ella entiende que eso no basta, que contar la realidad es realmente como su reto, y se olvida, yo creo que se enajena a esta realidad social colombiana, o sea, se entrega a ella y empieza simplemente desde su punto de vista y desde su punto de transeúnte y de una mujer que vive esa realidad de la Medellín y de la Colombia de los años finales de los 70, 80, 90, y obviamente hasta el momento de su muerte, cuando hace un trabajo bastante especial que tiene que ver con su propia vida, es como el culmin de una persona que está preocupada por el espacio vital, por la situación que hace siempre, que tiende como un punto de tensión entre lo cotidiano y lo público, entre lo que es privado y el escenario de todos. En efecto, pues el arte colombiano en los años 80, al menos en Medellín, pues vamos a tener lo que se llama la primera generación de arte urbano o de artistas urbanos, saliendo de los 70 se va a identificar claramente unos personajes como Javier Restrepo, que se va a mover en un espacio donde está respondiendo como a un vaivén de las vanguardias internacionales, entre eso pues fundamentalmente estoy hablando del pop, del arte pop norteamericano, hay otro artista que está ahí, que va a hacer también un retrato también de ciudad muy interesante que es Óscar Jaramillo, por otro lado está Saturnino Ramírez, que están viviendo la vida de la ciudad, están viviendo una realidad, pero es una realidad que está siendo tratada de una manera muy monotemática en cada obra y solucionada en sí. Hay otro grupo de artistas que son estructuralistas, que son los artistas que podemos inscribir dentro de un cubo, que son todos los artistas que empiezan a trabajar la escultura contemporánea y trabajar como la geometría, estamos hablando de Ronnie Baida, de John Castles, estamos hablando de Germán Botero y en esa medida pues esta búsqueda de estos artistas pues lo que está siempre haciendo es como tratar de encontrar un comparando internacional e inscribirse pues en una suerte como de legitimación del arte en cuanto o más bien en tanto a que se está replicando como unas formas de arte internacional. Ese no es el caso de Etel, claramente, el caso de Etel es muy especial porque ella no se va a preocupar de que haya que decir o no algo, sino que ella está contando una historia que tiene que ver con una situación que yo creo que es bastante importante tener en cuenta y es que ella es una profesora de una universidad pública colombiana con todos los dramas y todos los conflictos como lo va a hacer la Universidad Nacional en el momento en que ella es profesora allí y evidentemente pues este paso por la universidad la va a ella a ubicar en una plataforma de visibilización o de tener en cuenta pues esa realidad de país, ¿cierto? y ahí es donde empieza ella muy seguramente pues creo yo a hacer esos cuestionamientos estéticos o esos planteamientos pues a partir de la pintura que hace, ¿no?